Es el fin, mi compadre, le veamos en la siguiente manera, oiga. Es el fin, mi compadre, le veamos en la vida, oiga. Es nuestro amor, nuestro amor, es una historia sin fin, sin voto final, porque te quiero morir, amar por amar, es una historia sin fin, todo es el final, como una noche de abril, que no voy a olvidar, oh no, oh no. Es el fin, mi compadre, le veamos en la vida, oiga. Es el fin, mi compadre, le veamos en la vida, oiga. Es el fin, mi compadre, le veamos en la vida, oiga. Es el fin, mi compadre, le veamos en la vida, oiga. Es el fin, mi compadre, le veamos en la vida, oiga. Es el fin, mi compadre, le veamos en la vida, oiga. Como una noche de a mil, que no voy a olvidar, es una historia sin fin, es un punto final, porque te quiero morir, amas por amar, es una historia sin fin, todo es el final, como una noche de a mil, que no voy a olvidar, una, una. Le doy los saludos a las de noche, marito, bolígues, luna, carnaval, los abenitos, por esa menina les complacemos, André. Siempre que verás, rito a la gente, que te fuiste, y sabe, y en el mundo era tan grande, pero ella si le da risa, me hiciste, estoy. Ella es mi vida, con mis amigos, nunca vi con ti muerto, siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. El cielo se me parece triste desde que ya no estás cerca, todo el color ahora es blanco y negro, y cuando no te puedo hablar ni regresar el tiempo a mí, mejor en solo tampoco lo entiendo. Los labios lucen de rojo, los vemos bien de la mano, y me gusta el verde de sus ojos, y no los comparo con tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada es igual. La vida es igual, nada es igual, no los comparo con tus ojos marrones. Si eres una niña, cuando amores los 16 ¿Quién te dio jamás, te olvidarás? ¿Quién te hizo lo que me pasó? Los años que tengo, me encantan tanto de ti Y yo me veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Si te sigo era mi tonto, si en tu humanidad tan tonto Me he puesto yo de que te amara Si tú solo eres un tuyo, un miento de cariño Me harás toda la felicidad Luego hay un confes y la granja de las cosas ¿Quién te hizo lo que me pasó? Si te sigo era mi tonto, si en tu humanidad tan tonto No te puedo no me canje más Si tú solo eres un tuyo, un miento de cariño Me harás toda la felicidad Para lo que en casa debo hacer Más de diez kilómetros de a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los 16 Conoce Mi tonto La carretera Cuando tú solo eres un besino Mi tonto Mi tonto Mi tonto Mi tonto